La Fiesta de la Transfiguración del Señor Como hemos dicho, hoy es la fiesta de la transfiguración del Señor. Al venir a misa el domingo, subimos como a un monte santo, en el que escuchamos la voz venida del cielo. Que se convierte en una lámpara que hace despuntar la claridad del día en nuestros corazones. Así nos decía la segunda carta de San Pedro. Así como la percepción de una habitación cambia conforme a la iluminación que tenga, así también la percepción de nuestra vida varía conforme a la luz u oscuridad que la envuelva. Pero, en otras palabras, estamos aquí participando atentamente en la Eucaristía Dominical. Nosotros, en la Catedral de Tegucigalpa, muchas personas a través de televisión y de las redes sociales. Y bien, al acabar la misa, al salir, diríamos, al bajar del monte, del monte santo, aparentemente, pocas cosas habrán cambiado fuera. Pero sí, muchas habrán cambiado dentro de nosotros. De manera que existe una transformación real y eficaz al participar en la misa. Porque la transformación del mundo no es algo que se da sin más, sino por nuestra propia conversión personal y comunitaria. Si bien, Eucaristía no significa desentenderse de la realidad, sí significa iluminar ésta con una luz que vence toda oscuridad. Pedro, Juan, Santiago, vivieron una experiencia singular que no sólo les sostuvo a ellos, sino a toda la comunidad apostólica, para poder asumir y entender la pasión, muerte y resurrección del Maestro. Hay momentos en la vida que tienen una intensidad tan grande que no pueden ser abarcados y comprendidos en el momento. pero que llevados a la oración quedan en nosotros como experiencias fundamentales que nos sostienen y orientan por mucho tiempo. Así como los apóstoles fueron tocados por Jesús, que les pide, levántense, no tengan miedo. Así nosotros debemos también levantar nuestros ojos sin temor para ver a Jesús y verlo, sobre todo, presente en la Sagrada Comunión. Venimos a la misa porque queremos ver a Jesús, el único que tiene palabras de vida eterna. Cuando los tres apóstoles levantan los ojos y sólo ven a Jesús, es porque al verlo, a Jesús están viendo todo. En Él está toda la profecía, la ley y la revelación entera. En Cristo se cumplen todas las promesas de Dios. En otras palabras, ver a Jesús y escuchar a Jesús, que es lo mismo, es ver todo lo que necesitamos ver. Adorar a Cristo e Eucaristía nos permite vernos a nosotros mismos con una nueva luz. Con Cristo, luz del mundo, todo lo vemos nuevo. Sin Él estamos como ciegos, porque en la ausencia de luz no podemos ver siquiera lo más cercano. y al ver podemos ayudar a ver. Al ver nosotros podemos a otros ayudarles a ver. Y no historias inventadas, sino ayudar a ver la grandiosidad, el honor y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. De esto somos nosotros testigos, porque la Santa Misa no es un espectáculo que observamos, sino una celebración en la que participamos, participamos, y en ella una nube de luz nos envuelve a todos, con una claridad interior que se manifiesta incluso en nuestros rostros. Ese es el rostro de los sencillos, que como el de Jesús, resplandece de claridad y de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!